¡Eso de la boina! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oda! ¡Eso! ¿Quién manda? Puede ser manda el... ¡Mándale un porrito! Y lo estacionamos allá a la casa ¡Eh, la poli, la poli, la poli, la poli! ¡Eh, la poli! ¡Móntese, móntese, poli! ¡Lo sé! ¡Móntese, móntese! ¡No tienes máscara! ¿O usted tiene el fierro? ¡Odeli! ¡El carro está dañado, Adela! ¡Kome mierda! ¡Sí, sí, tengo fierro! ¡No! ¡Kome mierda! ¡Aa, Adela! ¡Yo no tengo chaleco! ¡Voy a perder la glu! ¡No! 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 ¡Eh, necesitamos apoyo! ¡Anda por la casa! ¡Anda por la casa! ¡Apoya, apoyo, apoyo! Andá por las casas, andá por las casas Andá por las casas Hey Nishambo, me repito, apoyo, apoyo Hey, hey, nadie escucha No, eso no, amigo de uno, imagínese Mira, mete la pistola en la huantel y la tiramos para el carro Tiramos el carro para la playa Márqueme la playa rápido El puente Es hijo de puta con los reaam Sí, sí, ese es el puente Ya lo metí Dale, dale, dale Dale, metela, metela No cabe, no cabe Vos andás, vos andás Yo la vacío, yo la vacío Púrese Porque si nos agarra con la pistola Nos van a meter más carne, yo prefiero que se dañe en el agua Púrese Ahí está, ahí está, metela, metela No entra, Dela No entra Dela, por favor, ahora que entre Métela, métela, métela Ahora sí Dale No va más, no va más No, no, tiene que llegar No, no, tiene que llegar A ver si se ha empujado, llegamos Bien, vamos, policía Noл No 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 Gracias por ver el video.